¿Pueden unas imágenes subidas de tono echar a perder un sueño? Yo no soy culpable de que las fotos y videos íntimos de mi ex hayan llegado a manos de su prometido. Por él perdí hasta la dignidad y ahora el hombre con el que me iba a casar me desprecia y ya no quiere verme. Mi ex arruinó mi boda. Viernes, 5 y media de la tarde, Azteca 1.